¡Ay, güey! ¡No mames, qué bien se veía la ceboña! ¡Sí, sí, güey! ¡Me latía más la Altair! ¡Ah, me encantó esa niña! ¿Quién? ¡La Altair! A mí la que... Ahí me encantó la ceboña y la que me decepcionó fue Anaí, güey. ¡No seas feliz, a ver! ¡Eso nunca se ha trazado viñarín, güey! ¡No mames, se veía un bronceano, pero bronceano pulero, güey! ¡Cómo que muy quemado! ¡Eso es lo que me pasó de tú y qué! ¿Qué pasó, chato? ¿Cómo que te digo que sí, chato? Es que ahí está el detalle, chato. Es que ahí está el detalle, chato. Que te digo que sí y tú me dices que no, chato. ¡Oyeme! Cuando se pusieron, me abrías la naida, don Chavaría. Estaban haciendo, güey, se pusieron... No, que se pusieron a llorar en la esquina de la barra, güey. ¿De la barra? Estaba en el granero, güey. Estaba en los barriles, güey. Entonces, había... No, pero después yo les fui llorando allí en la esquina de la barra donde estaba lista de asistente. No, pota las banderas, güey. Es el video, güey. ¿Cómo voy a estas escrituras? Aparte, si estaba... ¿Qué padre, comadre? ¿Qué pasó, comadre? Nosotros como quiera, pero los... La criatura... ¿Cómo van, hijo? ¿Cómo van, güey? ¿Cómo van? ¿Qué pasó, comadre? ¿Qué pasó, comadre?